Es una línea curva, siempre cerrada y plana, donde hay un solo punto que es el centro que la manda. Cuando estudié geometría, su aplicación no conocía, señor profesor, dígame la ciencia de la circunferencia, señor profesor, díganos cuál es la solución. Cuando voy al mercado veo que todo ha subido y me encuentro que los precios no responden al bolsillo. Cuando estudiaba proporciones, todo tenía soluciones, cuando estudiaba proporciones, todo tenía soluciones. Señor profesor, dígame cuál es la operación, señor profesor, díganos cuál es la solución. Que los capitalistas nos construyen autopistas y para hacer un viaje no te libras del peaje. Cuando estudié geografía, todo esto no me lo decían. Cuando estudié geografía, todo esto no me lo decían. Señor profesor, ¿cuáles son los medios de comunicación? Señor profesor, díganos cuál es la solución. Hay quien en dinero nada y otros que nada de nada. Quien obtiene los provechos, tiene también más derechos. Cuando estudié ciencias sociales, todos los hombres serán iguales. Cuando estudié ciencias sociales, todos los hombres serán iguales. Señor profesor, dígame por qué esta variación. Señor profesor, dígame cuál es la solución. Hay hombres negros y rojos, verdosos y colorados. Unos están grisecillos y otros se ponen morados. ¿Cuál de iba clase de pintura? No me explicaron esta cromatura. ¿Cuál de iba clase de pintura? No me explicaron esta cromatura. Señor profesor, es que el hombre cambia de color. Señor profesor, díganos cuál es la solución. Hay que hablar según qué cosas y emplear según qué frases. No decir lo que se piensa y al hablar, hablar con guantes. Cuando iba clase de lenguaje, solo había un modo de expresarse. Cuando iba clase de lenguaje, solo había un modo de expresarse. Señor profesor, dígame la clave, por favor. Señor profesor, díganos cuál es la solución. Hay quien hace lo que gusta y hay que gustar lo que hacen. Si no gustas lo que gustan, te pueden mandar de viaje. Cuando estudiaba arte culinario, esto no estaba en el recetario. Cuando estudiaba arte culinario, esto no estaba en el recetario. Señor profesor, no sé cómo hacer esta digestión. Señor profesor, díganos cuál es la solución. Cuando sea mayorcito y tenga conocimiento, me buscaré otro maestro y cambiaré de colegio donde me expliquen sin censura los trucos de esta arquitectura. Donde me expliquen sin censura los trucos de esta arquitectura. Señor profesor, ya sé cuál fue mi equivocación. Señor profesor, ya no me sirve su lección. Señor profesor, ya no me sirve su explicación. Señor profesor, ya sé cuál es la solución. Pascual se crió menudo, siempre esperando saber porque su padre decía a la hora del mal comer Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. Llegó por las tierras altas, llegó por el olivar de sojada franco en frío y hasta se pensó casar con una moza sonora de gran pechera y buen pie hasta que los padres del día también le hicieron saber Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. Se metió uno libertario, se hizo de la CNT Corrió todos los caminos, todos corrieron contra él Estuvo en el frente el Ebro En Andorra y en Teruel Gritó por los barrios altos Luego gritaron contra él Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. Hizo resollo por Francia muy cerca de Montpellier Los nazis lo hicieron preso y lo exportaron a Arcel Y aquí pasó a Sevilla y luego a Carabanchel Y en todas partes oía con consejos de burgués Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. Anda de nuevo menudo por marchar tanto al revés Espera siempre el tranvía hasta llegar la vejez Camina cansado y triste De ir desde el tajo a la mina Desde el secano al andamío Sin entender la consigna Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. El día que agonizaba en un catre de un cuartel Alzó la cabeza duro y dijo con mala fe Trabajar, trabajar, trabajar ¿Y para quién? ¡Gracias! 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 Mi tierra no es de azúcar, ni tiene mariposas en invierno, ni montañas con risas de clavel, ni arrecifes dorados. Y no es de miel, ni tampoco de espuma, es arcilla, sierra, coreta, baite, por los sollados, estamento de piedra y de cíperes, campanadas que enlazan el pueblo y la amasada alguna tarde, contando horas eternas, llamando a funerales, fríos seriales, eternos surcos de cartón, no es canto de trompeta ni timbales, solo tambores, furtida, piel a golpes, fuerza y redoble. El verano es la cuna, y el invierno la muerte de la oliva, Granos de primavera, endulzan cada viña, espliegos y romeros, las tardes amarillas, y es delgada la miel, cuando falta la lluvia, mi tierra es una tumba, parda y blanca por afuera y roja dentro, negras minas de hierro y de carbón, forman su hueso, sus gentes son, viviendo en la penumbra, gente con soledad por corazón y por recuerdos, metralla hirviendo en gritos de estupor, un viento fuerte ha de llegar, por las colinas, que barrera del polvo, tantas horas perdidas, epitación de versos y palabras vacías, dejando en el paisaje, su esperanza extendida, un viento limpio ha de llenar, ha de llenar la umbría, levantando del polvo, tanta casa caída, abrirá nuestras puertas, de golpe al mediodía, para empezar de nuevo, con más fuerza la vida. La beata del pueblo de Barlo Pinto, esta que no le llega, la salla al cinto, y todas las mañanas sin distinción, escucha Santa Misa y oye el ceremonal, pasar la bandeja, mosén senante, siempre se las arregla a estar delante, y tira cuatro perras desde el sillón, que suenan en el plato como un montón. Que Santa Doña Antonia, que da todos los días la limosna, ya lo dijo Jesús, si ayudas a la iglesia, te ayudas tú y al pueblo, sólo llegó un día sin vestimento, un pobre que pedía para el sustento, y a Doña Antonia pide por caridad, una camisa rota y un trozo vanila, beata dice, con gran enojo, aparta condenado, maldito cojo, porque aunque seas ciego, tus desnudeces, están estropeando, todas mis preces, para librar al mundo, de la inmoralidad del vagabundo, lo mata con ternura, porque también de Dios es criatura, ya lo dijo Jesús, si ayudas a la iglesia, te ayudas tú. Cuando en mi infancia yo iba a la escuela, era la muela del profesor, era la muela negra y careada, que le causaba tanto dolor, no había instante, que el buen maestro, lanzara al cesto su incomprensión, llora el incesto, de la vagancia, y la indecencia de la intención. Cuando el buen hombre, se ausentaba, y nos dejaba sin dirección, yo me fumaba de arriba abajo, todo el tabaco de su cajón, siempre gozaba entre las nenas, a manos llenas con mi obsesión. Algo en las venas, enfebrecía, la picardía de mi pasión. No había día, que los trabajos, por mis colgajos hiciera yo, no hay ningún majo, que a mí me acuse, tener matrícula de las de honor, el buen maestro es hoy garanjero, gracias al celo de mi aguijón. Mi escolanía. Sego de plano, treinta y cinco años de vocación. En los combates, con camaradas, hay quien chivaba mi perversión, como es bien justo los que eran buenos, hoy tres son curas y un polizón, luego la vida ha hecho justicia, con la pericia de cada cual. Ganan estrados, los disciplinados, y a los descarados así nos va, y a los descarados así nos va. ¡Gracias!